Hoy 2 de diciembre tenemos lo que es el sexto simposium de mercadotecnia, denominado Mercatink. Este es un evento que tenemos aquí en Teatro de la Ciudad, organizado por los alumnos de la Cárdena de Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial, en la cual ellos precisamente como proyecto integrador organizan esta actividad. Vamos a tener tres conferencistas, ahorita iniciamos con Humberto de León. También nos va a acompañar Jeffrey Tan, que es un desarrollador de marcas, es autor del libro El Transformador. Y también tenemos a Leopoldo Garza, que Leopoldo, él tiene experiencia en el área de ventas. Aprovechamos el marco del simposium para que ellos presenten sus proyectos de negocio. Este es un evento en el cual ellos siempre están entusiasmados de participar. Es muy importante que conozcan qué es lo que está en mercado laboral allá afuera, en lo que se van a desarrollar principalmente, que es el área de desarrollo de negocios, que es el área de marketing, y todas las tendencias nuevas que existen en ese tema.